Amigos televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, se encuentra en nuestros estudios la abogada Catherine Costa en representación de la Cámara de Industrias de Guayaquil. También representa ella a la Federación de Industriales del Ecuador. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia de RPS. Diversas reacciones, abogada Costa, han sido las que ha generado el decreto 619, por medio del cual el gobierno nacional ha ido eliminando de manera gradual los precios de los combustibles, el subsidio a los combustibles. Pesca y Camarón ha dicho que de no darse medidas compensatorias a la par del incremento del diésel, una vez que se dé, las consecuencias van a ser devastadoras para ellos. Yo le pregunto, primeramente, desde su respetable punto de vista, ¿se justifica o no la eliminación gradual del subsidio a los combustibles en el Ecuador? Mire, Luisa, antes de contestarle su pregunta, creo que es importante que todos tengamos claro que lo que estamos viviendo, esta grave situación económica, es producto del desfilfarro y del mal manejo económico del gobierno anterior, el cual nos ha dejado una deuda pública inmensa y un Estado gigante. Y esta es una factura que nos va a tocar pagar a todos por muchísimos años. Hay medidas que parecen inevitables en el contexto actual para lograr esa corrección económica y fiscal. Siendo así, quiere decir que sí se justifica esta eliminación gradual del subsidio. Nosotros creemos que es importante continuar con el sinceramiento de las cifras y costos de toda la economía. Y eso significa reducir los subsidios, focalizándolos con los sectores más sensibles y protegiendo a la población de menores recursos y también a nuestra frágil competitividad. Es importante también tener claro que los subsidios no son una cosa realmente preocupante. Existen en todas partes del mundo y no con poca frecuencia. Pero para ello se requiere que estén focalizados, que sean temporales y que además estén financiados. ¿Cómo ve la situación en el Ecuador con respecto a este tema? Mire, nosotros como industria no tenemos subsidios desde hace muchísimos años. Nosotros venimos pagando un promedio el año pasado de 2 dólares con 13 por cada galón de diésel como industria, cuando el promedio del diésel premium era 90 centavos. Nosotros hemos logrado manejarnos sin esa cantidad de subsidios. Y también hay que tener claro que el acumulado de los subsidios en importaciones de combustibles desde el año 2007 a la fecha, solo en importación de derivados representa 23.805 millones de dólares. Esta es una situación que debe terminar, que debe manejársela con cuidado. Del total de subsidios, que son 4.500 millones de dólares, 1.743 representan los combustibles. Pero 1.995, o sea, casi 2.000 millones de dólares son subsidios a la seguridad social, según el presupuesto general del Estado, y 800 son subsidios de los bonos de desarrollo, agrícolas, etc. Abogada, dentro de ese contexto y partiendo de esa premisa, debemos entender, y un poco para que el común denominador de la gente lo entienda, tomando en consideración que probablemente muchos de los ecuatorianos que nos ven son empleados del sector industrial en sus diferentes aristas. ¿Le va a afectar o no? ¿Qué impacto va a tener el incremento del diésel en la industria ecuatoriana, indistintamente de sus diferentes ramas o aristas? Bueno, hay sectores que tienen que estar revisando el tema porque el problema de los subsidios se ahonda con lo que nosotros llamamos los subsidios cruzados. También el sector productivo, el sector industrial, corre con subsidios que son los precios de sustentación que pagamos por decreto, en algunos casos de materias primas. Por ejemplo, los balanceados llevan materias primas que cuestan el doble y el triple de lo que deberían costar porque a nivel internacional son mucho más económicos y sin embargo tenemos precios fijos. Y todo esto acarrea problemas en la cadena porque el balanceado va al sector camaronero, al sector ganadero, etc. El sector bananero también es otro sector que tiene muchísima generación de empleo y generación de divisas que también tendría problemas. Pero estos son parte de conversaciones que hay que tener con el gobierno y ver cómo se ayuda esa frágil competitividad que tiene el país y cómo se ayuda para que esos subsidios tengan el menor impacto. Y otra cosa que quería decirle, de esos 1.743 millones, el diésel representa 950 millones y de esos 950, 600 están relacionados con el transporte pesado. Entonces hay que un poco dimensionar esos rubros, cómo van afectando a los distintos sectores y cómo se puede ayudar para que no tenga un impacto en el ciudadano de pie. Sí, abogada Costa, el día de hoy, por ejemplo, los transportistas de pasajeros van a reunirse con representantes del gobierno central. También lo harán los representantes de la carga de transporte pesado. Ustedes ya han tenido algún tipo de acercamiento, se han reunido, ¿cuándo se van a reunir? ¿Qué medidas compensatorias van a solicitar para que el impacto del incremento del diésel sea el menor posible? Como les decía, la industria en general viene pagando un precio del diésel sin subsidios. Y allí nosotros más bien hemos pedido más transparencia a Petroecuador que define los valores que nos tocan pagar, como en este caso 2 dólares con 13 promedio de enero a noviembre del año pasado, porque nosotros creemos que cargamos con las ineficiencias de ese sector petrolero. Nos cargan a nosotros al momento de definirnos los precios de los combustibles. Y ahí hemos pedido también, y nos cuestionamos, ¿qué ha pasado con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? ¿Qué pasó con los 1.500 millones de dólares que se pusieron en otra refinería que todavía ni siquiera existe ningún tipo de construcción? Nosotros creemos que el sector eléctrico y el sector petrolero son focos institucionalizados de corrupción y de ineficiencia. Y que ya debería terminarse con esos monopolios y obligarlos a que compitan, pero ya. ¿Quiere decir entonces que usted está a favor de la liberalización de la importación de los combustibles para que deje Petroecuador de tener control del manejo de los combustibles en el Ecuador? Definitivamente nosotros creemos que tanto el sector eléctrico y el sector petrolero deben dejar esos monopolios, que debe permitirse la importación, la producción y la comercialización de esos rubros al sector privado. Todos tenemos que poner el hombro y eso tiene que ser ya. Abogado Costa, a propósito de ello el presidente Moreno señaló que el gobierno de Correa hubo en el gobierno del expresidente Correa desfalco en obras. Dice, el costo de rehabilitación de la refinería de Esmeralda se infló siete veces en cinco años. Los cinco proyectos más emblemáticos del gobierno anterior funcionan a media, con fallas o no existen. Ecuador habría perdido 2.500 millones de dólares por sobreprecios en cinco proyectos hidrocarburíferos. ¿Amerita que la Asamblea Nacional dé luz verde y paso al tratamiento de la ley contra la corrupción, tal como lo está demandando el Ejecutivo? Mire, el sector privado, el sector productivo necesita reglas claras, necesita seguridad jurídica. La institucionalidad de un país es importantísimo y por tanto nosotros estamos en los últimos índices de hacer negocios, de competitividad, porque no tenemos institucionalidad y eso es parte de la corrupción que hemos vivido y eso es lo que estamos tratando de que se solucione en estos momentos. Hay que fortalecer la persecución y el juzgamiento que aclare todo lo que sucedió en el gobierno anterior y donde lamentablemente no vimos resultados por parte de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Corte misma y eso tiene que hacerse también mirando hacia futuro, no solo mirando hacia atrás que sucedió con esa cantidad de dinero lo que el Ecuador perdió, los ecuatorianos nos sentimos traicionados y el sector productivo perdió las esperanzas de tener combustibles y energía a precios realmente competitivos por este tipo de problemas. Y eso tiene que también verse hacia futuro, una ley donde existan sanciones muy fuertes es urgente, entendemos que el Ejecutivo ya envió a la Asamblea, que eso está en cargo de la comisión que preside la doctora Marcela Guiñaga, eso tiene que tramitarse de manera urgente para que hacia futuro los negocios y la producción tengan claro cuál es su marco de trabajo y no existe esa competencia de leal y ese de sangre que hemos vivido. ¿No basta con la ley de fomento productivo y la reglamentación que se presentó en diciembre? Ese es un músculo muy poderoso y nosotros estamos como Cámara promoviéndolo, tenemos un centro de atención al inversionista en donde ayudamos a aprovechar todos los beneficios, pero obviamente el marco regulatorio de la seguridad jurídica del país es importante para mejorar esas formas de hacer negocios que nos tienen rezagados en los índices mundiales. Más allá del tema de la eliminación de subsidios, hablábamos de medidas compensatorias, ¿qué otro tipo de medidas en cuestión de reducción de aranceles, tramitología, requiere la industria ecuatoriana para poder ser más competitiva y no solamente quedarnos abasteciendo el mercado local, sino también poder exportar nuestros productos? Mira, hay tres cosas que nos hacen mucho daño, como ya mencionábamos, en el sector eléctrico, en el sector petrolero, el tema de la corrupción y la ineficiencia. Y también tenemos problemas con los costos que genera la tramitología, con los costos en general de los precios de sustentación, de estos subsidios cruzados. Hay muchos impuestos que se generaron en el gobierno interior para ocultar este desorden económico que vivimos. Impuestos a la salida de divisas, los impuestos verdes, los impuestos vinculares. Hay que empezar a ordenar y a transparentar todas estas cifras de tal manera que se pague lo que corresponde y que podamos competir mejor, porque no solo hemos perdido competitividad a nivel regional, sino a nivel mundial también. Abogada Costa, debemos ir cerrando la entrevista y no quisiera despedirla sin antes preguntarle. Aquí estuvo el ingeniero Bruno Leone, que representa en buena parte a la pesca en el Ecuador y específicamente al sector acunero. Él decía que si no se tomaban los correctivos por parte del gobierno central en cuanto a eliminar precisamente ese tipo de impuestos, muchas de estas empresas, y sobre todo la empresa tunero, tendría que buscar otro país a donde irse, Perú, Colombia o cualquier otro sitio que les permita sobrevivir. ¿Cuál es su perspectiva y criterio a propósito de ello con respecto a industrias de otro género? Es posible que este tipo de efecto se dé por esos que son tan importantes las conversaciones que efectivamente en el marco de este gobierno se dan y tienen generalmente resultados efectivos para proteger a esos sectores sensibles y a esos sectores que sufren de la frágil competitividad que tiene el país. ¿La confianza en el Ejecutivo se mantiene por parte del sector empresarial huellaquileño y ecuatoriano? Nosotros tenemos confianza de que las cosas se están haciendo como tienen que hacerse, que es doloroso y como dije anteriormente, esta factura carísima la vamos a pagar todos y por mucho tiempo. Entonces, tenemos que trabajar para ordenar, lograr corregir la economía del país y para esto necesitamos todos poner el hongo. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos criterios. Gracias a usted, Luis. Amigos televidentes, era la intervención de la abogada Katherine Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, presente esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión. El costo del despilfarro del correato tendremos que pagarlos todos, por resumir parte de lo que ha sido su intervención esta mañana. Momento de ir a una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más. Sigan en nuestra sintonía.